Hola amigos que tal, hoy les traemos a la prensa de Costa Rica, que saca la calculadora y analiza sus posibilidades de llegar a Qatar. Antes de comenzar, te invito a que nos suscribas y tienes la campanita de notificaciones, que nosotros te informamos a diario. No le ganamos, ese es el resultado. Yo creo que ya es darse por un hecho que en el Mundial no está. Pero igual, además, yo creo que incluso ya sin posibilidades, es que uno viendo el panorama matemático, hoy la diferencia con Panamá es de 5. Si perdemos con Panamá, la diferencia se vuelve de 8. Panamá ganando contra Jamaica en la segunda fecha de esta eliminatoria, por lo menos de este mes de enero o febrero, y nosotros perdiendo en México, serían 11 la diferencia, y México ya tendría 11 de diferencia. Y empatando con Jamaica, ya la diferencia son de 10 con México y Panamá. No hay posibilidad matemática. Ya hay no, ya hay en ese caso no, pero si le ganas a Jamaica, sí. No, 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 porque ya estarían arriba 11. Si perdemos hoy contra Panamá, podemos llegar a la última, a la fecha, el 2 de febrero, sin posibilidades. Pero si, por ejemplo, que es el caso yo más claro, si le empatamos a Panamá, seguimos con 5 de diferencia. Si ellos le ganan luego a Jamaica, nosotros ponemos con México, 8 de la diferencia todavía es, 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 como se llama. Está dentro de la posibilidad. Y en la última jornada ellos juegan contra México, ellos pierden, y nosotros allá en Jamaica perdemos, sigue siendo de 8, y faltan 9 puntos por la disputa. Vamos a llegar a la última jornada, aunque sabemos que es imposible, vamos a llegar a la última jornada, con situación numérica, posible. Es que es 2 más 2, si nuestro Real Directo es Panamá, y tenemos un partido con ellos. Y sencillamente numérico. Lógico. Incluso empatando acá y perdiendo los otros dos afuera, podríamos ya despedirnos también del Mundial. Depender un montón de variables, sí, sí, pero sí se podría. Dependiendo de resultados, obviamente, pero los resultados que podrían darse es que México le gane a Jamaica, que México le gane a la selección de Costa Rica. Para mí llega marzo y llega marzo. Yo le tengo todavía fea al partido el jueves. Yo también, yo le tengo una esperanza enorme a la selección. Yo le tengo al partido, al ambiente, a todo. Es de lo que estamos ahorita, dependiendo de la esperanza. Ahí, ahí estamos. Ya luego no sé qué va a pasar, ya luego. Lo que usted lo decía muy bien ayer, Pablo, cuando uno se va por la parte del amor, del sentimiento hacia la selección, y todos estamos colgados de la esperanza, pero cuando ya bajamos a la razón, qué complicado es tener un criterio entre ambos, porque es difícil. Es difícil ver el panorama y obviamente uno quiere que la selección gane, pero hay muchas variables. El criterio básico, que es lo que futbolísticamente se ha hecho, lo puede acomodar también a su favor de alguna forma, ¿verdad? Y decir que Costa Rica, por ejemplo, no ha sido como la selección panameña o como la selección salvadoreña o la hondureña, que han perdido por goleada. ¿Cómo ha perdido los partidos Costa Rica? O sea, ningún partido ha sido por goleado, ha sido un partido donde nos han de verdad que marcado una pauta completamente distinta. Contra México perdimos acá por un penal, contra la selección de Estados Unidos por un error grave terminamos perdiendo. Entonces, se han dejado de ir puntos también de que es por errores muy puntuales, pero no es la excusa. Simplemente le digo que eso es un criterio que se podría acomodar a lo que hoy futbolísticamente vive la selección, y que por algo no estamos catapultados todavía en lo más abajo. No sé, podría ser... Sepultado. Sepultado, sepultado. No, sí, no estamos sepultados. Sí, aquí me dice Coto Puebla, que también dice México, por ejemplo, mata en Jamaica, y cómo va a llegar el estadio cerca con nosotros. Es que es muchas variables, es que se juega demasiado, y para peores están involucrados los tres, Jamaica, México... No, pero Carlos el otro día le dio siete puntos. Yo le di siete, yo le di siete, que para mí no le doy siete, que no le doy siete. Siete puntos. No sé si se puso la camiseta realmente. Yo le dije, yo lo que dije fue que siete es el panorama más ideal. La de Suárez, la de Suárez se puso. No, no, pero es que Pablo... No, no, pero es que Pablo... Pablo es el principal, Pablo es el principal que viene a esta mesa a cambiar lo que uno dice, pero no importa ya. Se le dio siete puntos. Yo le dije que el panorama ideal... Recuerde que ese día... Sí, se lo dió a Orlando Moreira. Porque dije, ese es el panorama más ideal para la selección. Ah, no, el panorama más ideal es que ganara seis partidos. Ganara dos, sí, pero... También lógico, ¿verdad? Y para mí no se puede esconder de ninguna lógica que ir a ganar a Jamaica ya sea hecho. Te digo que siete puntos. Ganar contra Panamá ya sea hecho. Aquí y sacar un empate en el Azteca, que sería lo extraordinario. Claro, y todo el mundo va con seis. Lo que nadie ha contemplado es pensar en empatar contra México. Y también nadie lo contempla. Yo entiendo que nadie lo contempla. Por el rendimiento, por el rendimiento, por el rendimiento. Pero el panorama más ideal, pensando en una lógica, lo que podría ser... No, el panorama más ideal es de siete. Es que el sarcasmo de Pablo es ilógico e irracional. El punto es que para mí lo que va con lo que ha hecho la selección es poder ir a empatar contra la selección de México. ¿Es que usted lo está diciendo? Sí, Pablo. Eso es fe, Carlos. Los dos partidos que empatamos ya es ganarlos. Y el partido que perdimos... Entienda, 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 Pablo, entienda. Pero comprenda lo que usted está diciendo, señor. No se está diciendo que el panorama más ideal para... Es ganar siete. Más ideal bajo la lógica de lo que sucedió ya. Que fue contra México. ¿Cómo es eso? El ideal es nueve. Es que lo acomodó hace rato. Ya lo dije hace rato. Ya está compresionando. Ya está. Primera. Ya lo dije hace rato. Ya lo dije hace rato. Y está aquí en el programa, en este mismo programa. Lo que pasa es que ustedes, que son los que siguen a Pablo así detrás, le creen la... A mí te la toco rojo. A mí te la toco rojo. A mí te la toco rojo. No le luces. No es que usted cambió las palabras, Pablo. El panorama ideal es ganar los tres partidos. Es correcto. Es punto. El ideal, el ideal es ganar los tres partidos. Es ideal y lógico. Porque no hemos ganado a la Azteca hace cuándo. Y el suyo es muy lógico. Una vez hemos ganado en la historia. Y el suyo es muy lógico. El suyo es súper lógico. Para mí es más lógico. Sacar siete. Puntos. Hace claro. Para mí ninguno de los dos. Caminando, ganando en Panamá, caminando. Lo ideal, lógico. En eliminatoria le empatamos a México allá. Sí. ¿Hace cuánto en eliminatoria le empatamos a México? Ya le voy a dar el dato. Con Jorge Luis Pinto. Ajá, fue... No hace poco. Fue hace... Vamos a ir nueve años. Hace dos eliminatorias. Nueve años, señor. No, 2013, Pablo. No son nueve años. Sí. Nada más por recordarle. Sí, estamos en el 2022. Pero de la eliminatoria, bueno. ¿Cuánto es? De 2013 a 2022. Pero ¿en qué fecha del 2013? Para decir que fueron nueve años. No, no, no. ¿Cómo estamos ahora sin... Ah, bueno, no, no. No, no, es que así es como tiene que ser. Son ocho años, no sé cuántos meses. 2014, 2015, 2016, 2017. Usted se va y se da cuenta de que es posible empatar ahí. Es lo último que se hizo. No, no. No ganar. No, no. No es lo último que se hizo. Lo último que se hizo fue perder. Bueno, lo último. Y si nos vamos a la histórica, y si nos vamos a la histórica, después de este caso, del 2001, no le habíamos sacado ni siquiera empates hasta esa vez. Es la mejor selección de Costa Rica, que por cierto le recuerdo que es la del 2013, se convierte en la mejor selección de Costa Rica de la historia. Sí, pero no sería... No, no. En 2014, tampoco se estábamos hablando de que ir a empatar, porque se dice que lo más lógico es ir a empatar a México. No es lo más lógico. Lo más lógico es ir a perder a México. Lo más lógico en el panorama ideal, le estoy hablando. Lo más lógico en el panorama ideal, no en el panorama ideal, ya ganaré su silógico. Vea, uno, estoy tratando de hace rato de pensar en un argumento futbolístico que me haga pensar que podamos empatar en el Azteca. Uno, 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 uno solo. Vea el momento y la crisis que los medios mexicanos le han hecho a su selección. No están viviendo el mejor momento. No es algo diferente a lo que estamos aquí, ¿verdad? Están en el tercer lugar. Cuando los hemos ido a enfrentar allá, siempre han estado en el primero. O sea, el número único que tenemos para empatar en el Azteca es el caos mediático en el que está la selección. No, no, el nivel de la selección mexicana. El nivel de nosotros. Claro, pero para ser la selección mexicana, Eric, la selección mexicana siempre ha estado por encima de todos. Podrá ser Brasil, el que sea. En el momento que la selección de México tuvo un mal rendimiento, fue en aquel momento donde empatamos en el estadio Azteca, donde le recuerdo ese empate con don Jorge Luis Pinto. Perdón, Harry, cero por cero. Y hoy viven una situación complicada también. Voy a recordar, además de Carlos, el presente. México vino a Costa Rica. Esa mala lección que tiene que estar en el tercer lugar. Vino aquí y no ganó. O por un penal, sí. Por lo que sea. Pero no ganó. Por un penal, está bien. Ganó. Pero de la forma, no fue que le pasó por encima a la selección mexicana. Sí, sí nos pasó por encima. No nos pasó por encima del resultado. Cuando usted vio el resultado, 1-0, no nos pasó por encima. Que nosotros realmente pusimos en algún momento en peligro, en aprietos al equipo mexicano. No, no nos pasó por encima. Pero lo que vamos es, ojalá se sacara. Pero la realidad dice que uno, decir que vamos a ir a empatar allá o ganar allá es vender realmente humo. Aquí vamos, claro, que apenas estamos pensando en cómo le ganamos en casa a Panamá. A veras, a Panamá, que tampoco es la selección más fuerte del área. Mi panorama ideal es ir a sacar ese empate contra México. Luego, ir a Jamaica. Yo creo que ganar también no es... No es una cosa fácil. Estamos hablando de que Jamaica tampoco es el real sencillísimo para ir a ganarle allá. No, no, no. No, tampoco. Por eso, los panoramas ideales y todo lo demás, yo me quedo con eso. Esa selección que usted tanto defiende, que empató en el Azteca, también empató en Jamaica. No, esa selección gana en Jamaica. ¿Matamos 1-1? No. Para ver ese resultado. Si la selección es la que ganó 1-0 fue la que llegó a Corea, Japón 1-0 con un gol de Sun Zin. Bueno, pero... Si fuera el 1-1 para evitar a Argentina el Mundial. Bueno, fue el punto que nos dio el Mundial. El gol del Cheque. Entonces, bueno, perfectamente se puede dar una victoria. Es que son los panoramas ideales lógicos. Ya Panamá fue a ganar... El argumento lógico para ir a ganar allá a Jamaica es muy fácil. Nosotros empatamos con Panamá, ¿no? Y aquí en Panamá le ganó a Jamaica. Ya Panamá fue a golear a Jamaica. Nosotros podemos ganar ahí y tenemos que ir a ganar ahí. Y Jamaica nos empató aquí a nosotros. Porque ustedes, ¿cuántos puntos ven para la selección? Entonces, ahí está el eliminatorio en estos partidos. Yo veo seis. Le recuerdo aquí un dato que le entrega a usted, Carlitos Cerrano. El buen amigo Cotto Cuberco. Sabía que ha ganado en la historia en Kingston 1-0. Una vez. ¿Sólo una vez, entonces? 1-0. Pero usted no va a ganar a la selección. Sí. En Jamaica solo hemos ganado una vez en eliminatorio. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.